Música Según los primeros informes, también podría haber personas que son impresionantes Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado diariamente Música ¿Qué tal de, realmente resulta bueno el estudio? Ya nos entregaron la última parte de los mencionados 70 millones de pesos Que fue la segunda etapa de esos recursos federales que se consiguieron etiquetados en el Congreso de Unión Por el diputado Beltrones y los demás compañeros diputados Y nos falta la última etapa de los 180 millones de pesos para completar el total Que eso, nos dicen que la semana que entra iba a estar listo Sabemos que ese recurso ya se le entregó al gobierno del estado Y están en el papeleo precisamente para poder sacar adelante las obras que hacen para el tema Los recursos federales, de veras agradecemos mucho al diputado Beltrones Por mandarnos estos recursos y por hacer realidad estas pavimentaciones que estamos haciendo ¿Qué me comenta, son recursos etiquetados directamente para Cajeme? No son parte del programa todo pavimentado Pues son etiquetados, los anunciamos desde el 2012 cuando quedaron etiquetados Por parte de ese fondo que consiguió el diputado Beltrones Los diputados Faustinos, los demás diputados compañeros Es parte de esos 275 millones de pesos Que viene a completar los 70 de la penúltima partida que hemos platicado Para sacar adelante ya la Quintana Roo Y esperar los 180 que es donde vienen contemplados algunas colonias de Cajeme Y los cruceros conflictivos dentro del programa aquel que platicamos ¿Qué carro tuvo oportunidad de platicar sobre presupuestos para Cajeme con el gobernador? Hubo oportunidad ahorita ahí en el carro, se está construyendo Los diputados locales están haciendo un extraordinario trabajo Ya tuvimos la oportunidad de plantearle las necesidades Y poder de alguna forma sacar un buen presupuesto para Cajeme Un presupuesto que aterrice, que sí aterrice Pues no como desgraciadamente ha sucedido en 2013